Sigo en la misma sesión, hacerlo totalmente cambiado, cuatro paredes blancas, apenas ahí fluye el aire, no hay una ventana que comunique con el exterior, no se ve absolutamente nada hacia afuera. Yo tengo un ruido constante en la cabeza que es como si fuesen grillos sonando constantemente de una manera insoportable. Yo nunca he recibido sol, estoy saliendo a un pasillo de 10 metros. Hay una puerta con rejas que te permite ver claridad hacia afuera y el contraste tremendo, me quedo casi ciego. Estamos en situación muy terrible los presos políticos por toda Cuba, mis dolores de cabeza continúan al extremo, el zumbido en el oído, mi encierro total. Más de 12 años en prisión en numerosas cárceles y centros de detención y tortura. Es el peaje que José Daniel Ferrer lleva pagado por luchar sin descanso contra la tiranía del régimen cubano y por la libertad de su pueblo. José Daniel Ferrer nace el 29 de julio de 1970 en Palma Soriano, Cuba. Ante tanta hambre y miseria, junto a su hermano crea una cofradía de pesca y así consigue dar de comer a sus vecinos. Pero pescar está prohibido en Cuba. Él se atrevió y fue perseguido por ello. Es el origen de su activismo para con sus vecinos. A partir de ahí consiguió papel, máquinas de escribir, grabadoras y empezó a distribuir mensajes contra las violaciones de los derechos humanos del régimen cubano. Se unió al Movimiento Cristiano Liberación, MLC, de Osvaldo Payá y fue promotor del proyecto Varela. Su red recogió más de 5.000 firmas en las provincias orientales. La mitad de las 11.000 firmas que se entregaron en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Por ello, fue detenido en 2003 durante la ola represiva lanzada por el gobierno cubano contra la oposición en la conocida como Primavera Negra de Cuba. Tenía 33 años la primera vez que el régimen cubano encarceló al activista. Aunque se pidió su pena de muerte, fue condenado a 25 años de prisión, de los que cumplió 8 años, 5 meses y 6 días en la prisión, el típico nuevo, en las Tunas. 6 de esos años es torturado en aislamiento, para que no pudiera lavar el cerebro a otros presos. Fue entonces considerado internacionalmente como prisionero de conciencia, encarcelado por ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Fue uno de los 12 únicos presos del grupo de los 75, que decidió permanecer en Cuba en vez de verse forzado al exilio, por lo que tanto él como su familia siguieron siendo perseguidos, detenidos y hostigados. Funda su organización la UMPACU, nada más salir de prisión, logrando en sus dos primeros años que fuera la organización opositora con más activistas que había habido en la isla. Desde la UMPACU da servicios a toda su comunidad. Limpian las calles, reparan y construyen puentes, fundan una lavandería comunitaria, ofrecen servicios médicos gratuitos y dan de comer a indigentes, más de 100 cada día. Entró de nuevo en prisión por este activismo social, con 48 años. Detenido el 1 de octubre de 2019, estuvo un mes incomunicado, sin cargos y sin acceso a sus familiares, a abogado alguno o a atención médica. Fue acusado de los falsos y fabricados delitos de lesiones, artículo 91 y desórdenes públicos, y se le impuso una medida cautelar de prisión preventiva sin tutela judicial. Tras un juicio plagado de irregularidades, José Daniel fue condenado en abril de 2020 a cuatro años y medio de privación de libertad, subsidiada con libertad limitada por la presión de Naciones Unidas y la Unión Europea. Tenía 50 años cuando fue detenido de nuevo. El 29 de julio de 2024, cumple 54 años en prisión. Ya ha pasado tres años en la prisión Mar Verde, en Santiago de Cuba en solitario, sin apenas ver la luz del sol, con torturas sónicas, privación de agua y alimentos, golpizas, agresiones y todo tipo de torturas físicas y psicológicas. Acusado de desórdenes públicos por intentar unirse a las manifestaciones pacíficas del 11J, en Santiago de Cuba, es el preso más torturado de toda Cuba. José Daniel recibió una condena de cuatro años y catorce días, que ahora cumple en la prisión de máxima severidad Mar Verde, en Santiago de Cuba. El tribunal consideró que no cumplió los requisitos de limitación de libertad establecidos en la sanción impuesta en 2020. Para encarcelarlo por tercera vez, el régimen puso de nuevo en evidencia su falta de escrúpulos para violar sus propias leyes. La razón, la verdad está de nuestra parte y quienes queremos una Cuba libre, democrática, justa y próspera, con derechos para todos los cubanos y bienestar para todo nuestro pueblo, debemos estar luchando cada vez más juntos, con más fuerza, con más coraje, con más valor, por toda la nación y en el exilio y en todas partes.